Que nunca te vi En mi mano cae como pieza de dominó Sin bajarme mucho este juego lo domino Porque te tengo bien loco Aquí te tengo loco Deja que vuelvo al manto cuando le das al link Te robo la victoria cuando me bajo el pink Así te pongo loco Y si, yo sé que la noche no son sola para mí Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan digo que nunca te vi Que nunca te vi